¿Será esta la combinación más hardcore del sin racing? Bienvenidos una vez más al canal y vamos a dar mi coche favorito de automovilista 2 Última GTR Race 540 CV 580 Nm de par motor V8 Y vamos nada menos que a un circuito leyenda Un circuito que nunca había probado hasta hoy en automovilista Y que he entrado simplemente por el espectáculo de disfrutar las construcciones en realidad virtual Es una auténtica pasada rodar en una ciudad Con un coche de este tipo Para mí sin duda este es el mejor coche que tiene automovilista 2 Hay algunos que están muy bien, muy cerca Como por ejemplo el Porsche, el V8, el Fusca Pero para mí esto es lo más top que tiene ahora mismo Raiza Desconozco si este coche viene de ellos, es propio de ellos O si lo traen importado del propio Project Cars Sea lo que sea, para mí es una auténtica locura de coche Luego, meter esto aquí en Monaco Esto ha sido una locura mía para grabar el vídeo Porque he dicho, creo que no hay nada más espectacular que esto Ahora, ¿cómo se siente el cóspiz con los baches aquí en la horquilla Que me quedo sin radio de giro Con este aro que tengo Tengo un aro tipo fórmula Es que esto es disfrutar de la realidad virtual, de verdad Esto es disfrutar Vemos que dentro del túnel cambia el sonido del coche Sin llegar a la calidad que tiene Refactor A la hora de hacer los ecos en los coches Cuando rebotan en las paredes de ciertos circuitos ¿Qué pasa? Es que se disfruta solamente yendo a esta velocidad Lo digo de serio, ¿eh? No me hace falta ir partiendo el crono Dándome una vuelta simplemente para reconocer Mirar el helicóptero despegando Es que esto en realidad virtual se agradece mucho Porque te da muchísima inmersión Mira el helicóptero Los barcos Es tal el nivel de detalle Que es que da miedo Da miedo pensar que pasará dentro De cuatro o cinco años Como esta evolución siga así ¿Quién nos iba a decir que hace cuatro o cinco años Íbamos a estar metidos en un coche Rodando en Mónaco Que todo se iba a mover Que todo iba a vibrar Es alucinante Hasta donde estamos llegando Bueno, vamos a por la vuelta Más movidita Hay que tener muchísimo cuidado Con el gas de este coche Porque es súper, súper, súper Loco Es que patina en segunda Y quiere patinar en tercera todavía Subiendo hacia el Mirabó Hay que ser delicadísimo Con el gas No sé si podría soportar el estrés De una carrera aquí Online De una hora Va a menudo plano Que me acabo de marcar Una hora corriendo aquí online En el motión Con esta combinación No sé si sería capaz Físicamente de aguantarla Fijaros lo que os digo Es que soltar un poquito En el túnel Que eso no es un Fórmula 1 Y se va al resto Como botan los pianos Que locura Que bonita esta curva Que bonito en Monaco Que circuito más feo Para ver carreras Pero qué bonito es conducir en Monaco De verdad lo digo Tiene que ser una auténtica locura Para los pilotos Cuando están aquí de verdad Es que es Son sensaciones buenas En la simulación Mirad la recta de meta Qué bacheada está Mirad el motión Y mirad los pedales Ahora Qué tacto hay que tener frenando Primero para no bloquear Y ahora para no salir derrapando Creo que esta es mi combinación Favorita De coche, pista Y simulador Si tengo que elegir una Eligiría esta Si a mí me preguntáis Donde podrías dar Más vueltas Sin aburrirte Y en qué simulador Y con qué coche y circuito Os diría Sin duda Esto Última GTR En Monaco Automovilista 2 Y son palabras muy gordas Porque hay cosas muy buenas Ya en la simulación Y muchas veces os he dicho Este coche me encanta Podría estar horas y horas Pero es que esto es Otro nivel La inmersión de cockpit For feedback Pista Sonidos Gráficos Es alucinante Tercera El cabrón Quiere patinar Vamos a intentar Pasar rápido La chicana Ahora No le puedo dar gas A fondo Qué locura Cuando sean todos los coches De automovilista De este De esta calidad He rozado con la rueda Trasera un poquito ahí Cuando todos los coches De automovilista Tengan esta calidad A ver quién le discute Automovilista Que es el mejor simulador Y si lo han conseguido Con este Estoy seguro Que lo van a conseguir Con el resto de coches Porque ya no es una cosa De físicas O de for feedback O de tire model Todo eso ya lo tenemos Es una cosa simplemente De desarrollar los coches De echarles horas Horas y horas Introduciendo numeritos Y dándoles parámetros Buah Qué burrada Solamente echaría de menos Ahora mismo Un shifter secuencial De los buenos Ah Que tropeo Buah Aquí me quedé Es que se me hace Muy complicada Esa curva Por el rayo de giro Buah Qué pasada Repetición El coche es una locura A ver si he hecho Alguna llamarada Por el escape Oh oh Ahí están Me parece que paso despacio Pero no podía más O sea El ancho del coche Y todo Fijaos como se me va ahí El culo Llamitas Quiero llamitas La chica en rápida ¿Las tenemos o no? Uy Cruzadísimo Pasadita de frenada Va Qué espectáculo Por favor Qué espectáculo Ya os digo Probar esto No hay nada De verdad Nada Nada como esto Y os estoy hablando En modo Offline Imaginar Una carrera aquí Con unos daños realistas Unos daños gráficos realistas Al estilo Irracin Unos contactos realistas Al estilo Irracin Es que esto Pablo Por favor Pablo Iglesias Te hago un llamamiento Para que me des la paga Y no salgo de casa Con esto De verdad Ya está No me hace falta más Pan Para comer Venga chicos Suscribiros al canal Like To like Crea mi fama Y no salgo de la paga Y no salgo de la paga Y no salgo de la paga